Cuatro millones de visitas tiene esta cumbia de mi compadre en Paz Descanse, Aniceto Molina. ¡Aniceto Molina! ¡Me los vamos a hacer! Su Pequeña Galletita. ¡Chela! ¡Chelita! ¡Yes, yes! ¡Cumbaldita! ¡Gachitos, chicos, boxers! ¡Coca! ¡Chamacos de la Placida! ¡Dijen Luisillo! ¡Mira qué rima, qué sabor! ¡Cumbia Campanera! ¡Ya llegó la Campanera! ¡Ya llegó la Campanera! ¡Ya llegó la Campanera! ¡Cumbia Campanera! Toluca y Puebla, Ganchito Forever, Almazonidera. Ya te lo dije, güey. Ángeles tres, en Sinau, Guanajuato. Esa que digan, Quirita, Roscola. La banda de San Felipe y Santiago, organización Gachis. Guachito, y siempre con la chamba. Venga el rimo y el sabor. Estos ya los dije. La Costa Rica y la Costa Chino de Guerrero. La Costa Rica y la Costa Chino de Guerrero. Después de este tema, Polimar. Aniceto Molina. Gachito Tussipop. Banda RPD. Yo le hice bien contigo, Ramón Rojona. Chachanga. La Zumba Chirri Valente y la 21. Con la... Chachanga. Niñas inseparables, malditos niños, pobres brothers. Miranda, niños sin... Slim. El famoso altito. La manita de Chicolá. Chachanga. Venga el rimo y el sabor. Mirar más que acordeón. La cumbia campanera. Palpollo Barrio Fantasma Terzán. Aquí va a Tlúzcola. Chachanga. 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 A, E, D. Toluca y Puebla. El diablo. Con la... Chachanga. Conchito de Ternacusla. El tazán se te salaba con la... Chachanga. 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 Ya llegó la campan... Ya llegó la campan... Ya llegó la campanera. Que descantamos, botas colombianas. Esta noche la changa en Plaza de los Gallos. Balbomper, Nelly, Eric. La unión perfecta. La unión perfecta. Chavitos famosos. Angelitos star. Famoso Navas. Hermosa Anita Colón. Chachanga. Salió de la costa colombiana. Panchitos Tese. Dulce Cuatro Seto. Al explicar... Grey and Jimmy. Chicos... Magniáticos. El rey de reyes niños y futuros. Pequeños fantásticos. Pequeños. Ángelitos de la cumbia. Niños de corazón de ángel. Pequeños flemes. Pequeños flemes. Pequeños flemes. Pequeños flemes. ¡Está agonizando! ¡Creech y balazos! ¡Andablitos, fiestas! ¡Se va, se va! ¡Jóvenes! Yo tengo el honor y el gusto de presentar a mi hermano el ingeniero Apolinar Silva República Sonidera TV ¡Avenzona ya en la cana! ¡Arancuna ya en la cana!